Grato saludarles, estimados amigos. Definitivamente uno de los temas que nos embarcan todos los días a través de los diferentes medios de comunicación es el tema de la delincuencia. Hay quienes hablan de que la delincuencia se da por falta de empleo, puede ser una causa. Me resisto a creer que una persona de bien va a delinquir porque de haberse quedado sin empleo y no buscar nuevas alternativas. Sin perjuicio de lo cual sí es importante reconocer que las mafias organizadas han cooptado gran cantidad de espacios en la sociedad civil. Son zonas específicas donde vemos guerras de mafias, vemos sicariato, vemos asesinatos, vemos un sinnúmero de temas y todos con mucha preocupación porque vemos la desesperación de la Policía Nacional también. Al decir, por favor, que haya leyes más fuertes y vemos por otro lado a una fiscal diciendo que hay problemas serios en la justicia. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Leyes más fuertes o una justicia menos vendida? O una combinación de las dos probablemente, pero también tenemos que reconocer que el sector privado está completamente indefenso, sea por un tema de leyes, sea por un tema de justicia. En muchas zonas y me enfoco en parte a lo rural, porque la policía no se avanza por distancias y en la ciudad, por el exceso de temas y de denuncias que aparecen. Sí, es un momento en el cual tenemos que pensar en el empoderamiento de la ciudadanía, el derecho de tenencia y porte de armas, cuestionado, criticado, lo que queramos. Está contemplado en la ley, está considerado en la ley para todos los ciudadanos. En épocas anteriores se prohibió el tema de porte, nunca se ha topado el tema de tenencia. Siempre ha estado vigente tenencia dentro de su propiedad, sea un departamento o sea una finca. Pero el tema es la discrecionalidad con la que se entregan o no se entregan básicamente los permisos de porte. El permiso de porte no es la solución, pero sí es una herramienta disuasiva. En donde el delincuente al menos tiene la duda de que le van a responder de la misma forma de como él pretende ingresar. Y no descarto que hay que pensar seriamente en que el Ecuador, al igual como lo tienen otros países del mundo, debe tener lo que se llama una ley de legítima defensa. Porque no es posible que si lo que ha pasado con policías, no cojamos a ciudadanos. Un policía dispara a un delincuente y resulta que el policía va preso y al delincuente le saltan a apoyar todos los derechos humanos. No, señores. Entonces, el delincuente tiene que reinsertarse en la sociedad como actor de bien y no podemos premiarle, y hablo premiar porque así parecería, cuando delinque y hay un policía que lo para a través de un disparo o cosas por el estilo. Buscamos una sociedad más pacífica, sí, pero una sociedad más pacífica no implica una sociedad indefensa, no implica una sociedad desarmada, no implica una sociedad con leyes que fomentan la impunidad, en donde la delincuencia lo único que hace es reforzarse cada día más. Un gusto saludarles, estimados amigos.